En este vídeo vamos a completar el nivel escupicos entre tuberías inestables al 100%. La primera flor moneda de 10 la vamos a encontrar en la parte de atrás. Al tocar esta flor nos va a lanzar una tubería desde arriba a la que podemos entrar. En esta sección, en la parte final, vamos a encontrar la primera moneda flor de 10. Para la segunda moneda flor de 10 vamos a correr rápido en estas notas musicales y de ahí regresarnos antes de que nos pegue el bicho este. Para la tercera moneda flor vamos a pegarle o a tocar esta flor azul que está aquí para que nos revele la moneda flor. Ahora para encontrar la flor maravilla vamos a ponernos encima de esta tubería hasta irnos abajo. Una vez en esta sección vamos a dejarnos caer y vamos a encontrar la flor maravilla. En el mundo alternos lo que simplemente tenemos que hacer es saltar para evitar las bolas que nos tiran estos bichos. Una vez que lleguemos al tope siguiendo el ritmo de la canción vamos a encontrar la primera semilla maravilla. Antes que termine el nivel vamos a ver un hueco acá arriba donde nos podemos colar para poder llegar fácilmente al puntaje maravilloso y así también nos den la segunda semilla maravilla. Y con esto logramos el 100% del nivel. Espero que te haya ayudado. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chau!